Quieren batallar Pero no me dan la talla Yo sigo bien firme en la rapeada Quieren batallar Pero no me dan la talla Yo sigo firme en la rapeada Sigo firme y no pienso irme Soy como el chicle bien pegado en este store Yo no lo hago por dinero ni fama Lo hago porque a mi me laica Siempre vaya donde vaya siempre voy en mi baica Yo no compito con nadie No me olvido de grabar al fan en el del madre Celebrarlo con mis carnales Me quieren dar batalla pero no da la talla Yo sigo tranquilo Y fumando marihuana Un escalón mas Y los que faltan Así que pinte su raya Y no se meta donde no lo llaman Un escalón mas Y los que faltan Así que pinte su raya Y no se meta donde no lo llaman Quieren batallar Pero no me dan la talla Yo sigo bien firme en la rapeada Quieren batallar Pero no me dan la talla Pero no me dan la talla Yo sigo firme en la rapeada Yo me considero una persona que jamas se rinde Porque aunque me digan que no Yo le sigo y le sigo Rapero y productor Y que mas quieren Grabo en mi casa Si me quieres ubicar Vivo en el fraccionamiento Santa Bárbara Conozco a dos, tres que me quieren tumbar Dicen que si a quien le tiro en mis canciones Yo no le tiro a nadie Solo aquel al que se atrevió a hablar mal del anafre No terminé en la escuela Pero ahora me ven en una bicicleta Con tres ruedas Y no me dan con chingaderas Cuando se tratan de tiraderas Y no me dan con chingaderas Cuando se tratan de tiraderas Quieren batallar Pero no me dan la talla Yo sigo bien firme en la rapeada Quieren batallar Pero no me dan la talla Yo sigo firme en la rapeada Yaみes Y ya con chingadasa